Quise venir con Ángela para que almorzara con nosotros. Pero debías haberme avisado para mandar a hacer más comida. Mi amor, dejo como en casa. Permiso. Por lo visto, a ti sí te ha sentado muy bien estar con mi hijo. Porque cada día está más gorda. ¿Por qué usted dice que no le ha aprovechado estar conmigo? Los caballos con las yeguas, las vacas con los de su especie. La verdad que no entiendo qué le ve a esa mujer. Es gorda, fea, piel oscura, pobre. Mamá, ¿hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Mami tiene razón, Alberto. Ana, te están tocando la puerta. No, Ana, tranquila. Yo voy. Mire quién está aquí. El verdadero amor de mi hijo. Si tú sabías que ella venía para acá, ¿por qué me invitaste? Mi amor, yo no sabía. Más para atrás, por favor. ¿No estás escuchando que más para atrás? Hola, hijo. No sabía que venías acompañado. Hola, mamá, sí. Quise venir con Ángela para que almorzara con nosotros. Pero debías haberme avisado para mandar a hacer más comida. Ay, mamá, que se me fue. Se me fue con el viaje. Discúlpame. Ve, ve, que tu padre te está esperando. Tranquilo, que yo la atiendo. Mi amor, dejo como en casa. Permiso. Ok, mi vida. Por lo visto, a ti sí te ha sentado muy bien estar con mi hijo. Porque cada día está más gorda. Mientras que mi hijo no le ha convenido para nada estar contigo. Porque usted dice que no le ha aprovechado estar conmigo. Niña, no te has dado cuenta que tú no eres de su clase. Y cada persona debe estar donde tiene que estar. Los caballos con las yeguas, las vacas con los de su especie. Pero esa ilusión que tiene mi hijo contigo no les va a durar mucho tiempo. Porque por si fuera poco, tú eres mayor que él. Señora Basilia, usted está muy equivocada. Nosotros estamos realmente enamorados. Además, para el amor no hay edad. ¿Qué amor ni qué amor? ¿Tú qué sabes del amor? El amor y el interés se fueron para el campo. Y pudo más el interés que el amor. No me venga a mí con esos cuentos. Ese no es mi caso. Bella mi esposa. Ántela. Qué gusto verte. Un placer, Juan. Igualmente. ¿Cómo está? Bien. Tú sabes que el placer es mío. Me imagino que están teniendo una conversación entre mujeres. Sí, así es. Bueno, pues las dejo. Gracias. Pase. Gracias. Pase. Ana. Dígame, señora. Mi hijo ya está aquí. Apúrate con la comida. Está bien. Ey, ey, ey. ¿Qué haces ahí? Acompáñame a la cocina. Ana. Ok, señora. Ana. ¿Conoces a Ángela? Sí, claro. Ella es la novia del joven Alberto. ¿Novia? Eso sí que no. La enamorada de Alberto. Mire, Ángela. Tiene que ayudarle a Ana y lavarme toda esa losa. No es verdad que vas a venir aquí a comer de mi comida y a beber de mi bebida sin trabajar. Eso sí que no, mi hijita. Cuente conmigo. Y de eso depende que yo acepte tu relación con mi hijo. Doña Vasilía es muy complicada. Sí. Pero yo trato de soportar por el bien de mi relación. Yo espero que les vaya muy bien. El joven Alberto está muy enamorado. Estamos muy enamorados. Espérate, voy a sacar la basura. Yo sigo aquí. Mi amor, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres mi invitada especial. ¿Qué haces en la cocina? Mi amor, pero no pasa nada. Además, quise ayudar a tu mamá y Ana aquí en la cocina. Pero, tú sabes que a mí me encanta cocinar. Bueno, si es así, está bien. Nos vemos para la hora de comida. Bye, mi amor. Bye. Mijo, la verdad no sé cuándo vas a entender que esa mujer no es para ti. Mamá, ¿hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Mami tiene razón, Alberto. No sé qué te pasa. La verdad que no entiendo qué le ve a esa mujer es gorda, fea, piel oscura, pobre y con tantas mujeres que conoció en la universidad. ¿Y venirse a fijar en esa? Mi amor, por Dios, no arruinemos este momento en familia. Ana, Ana, están tocando la puerta. No, Ana, tranquila. Yo voy. Quédate en lo tuyo. Mire quién está aquí. El verdadero amor de mi hijo. Amanda, querida, no sabes la falta que haces en esta casa. Ay, gracias por invitarme. Ay, qué bien que hayas venido. Ven, siéntate al lado de Susanita. Amiga, siéntate por ahí. Ya está lista la comida. Ay, mi amor, ¿cómo sientas aquí a la... No, me pude romper la silla. Pero mamá, ¿qué te pasa? Bueno, bueno, esta comida se ve deliciosa. Pueden servirse. Buen provecho. Gracias, papá. Gracias. Amanda, ¿te acuerdas la bandeja que me regalaste cuando estaba de novia con mi hijo? Bellísima, ¿verdad? Así es, sí. Está hermosa. Si tú sabías que ella venía para acá, ¿por qué me invitaste? Mi amor, yo no sabía. Pero tranquila, no voy a dejar que nada de pasar. Bueno, se me acaba de ocurrir una excelente idea. Vamos a ir todas las mujeres a tomarnos unas fotos en la piscina. Ángela, acompáñanos. No, gracias. Prefiero que no. Amor, solo es una foto, ve. No pasa nada. Ve. Ok, amor, las acompaño. Ya sabes, haz lo que te dije. No, 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 no. No, 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 no. Mami, ven, párate aquí. Ok, pégase más. Mami, sonríe. Bella, ok. Ángela, échate más para atrás. Más para atrás, por favor. ¿No estás escuchando que más para atrás? Estúpida. Espero que sepas nadar. Ángela. Ángela. Eso le pasa por meter... ¿Pero qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? ¿Cómo se atrevieron a hacerle esto? Hijo, ella se resbaló. No. Ellas me empujaron. Es que yo lo sé. Yo lo sé. Desde que llegamos han hecho todo lo posible por separarnos. Les digo algo. Les digo algo, no lo van a lograr. Ángela es la mujer que yo amo. Pues tendrá que escoger entre ella o nosotros que somos tu familia. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Basilia? Pues estoy poniendo las reglas en este hogar, ya que tú como padre no las has puesto. ¿A ti no te luce decir eso, Basilia? ¿Se te olvida que hace 32 años cuando te conocí, tú no tenías nada? Papá, tienes muy mala memoria. A pesar que no tenías recursos, me enamoré de ti, te ayudé y te traje a mi familia. El infierno que está viviendo Alberto es el mismo que yo viví hace 32 años con mi madre cuando te conocí. Alberto, tienes todo mi apoyo. Haz lo que tu corazón te dicte. Lo sé, papá. Gracias. Voy a hacer algo que hace mucho tiempo he querido hacer. Ángela, ¿te quieres casar conmigo? Claro. No, no lo puedo creer. No puedo creer que te hayas puesto de parte de esa mujer. Esa mujer va a dañar a tu familia. Y no, no lo voy a permitir. Y créame que haré hasta lo imposible por desbaratar esa relación. Así sea lo último que haga en mi vida. Permiso. Esto también es que se le va. Tiene que ser. Gracias.